A continuación, te presento 10 frases de Nicolás Maquiavelo, un filósofo y político italiano del siglo XV. El fin justifica los medios. Esta frase es la más famosa de Maquiavelo y refleja su visión de que los gobernantes deben estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos, incluso si eso significa violar la moral o la ética. El vulgo se deja cautivar siempre por la apariencia y el éxito. Esta frase refleja la opinión de Maquiavelo de que la gente común es superficial y se deja influir fácilmente por el brillo y el glamour. Un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son labrará su propia ruina. Esta frase sugiere que la bondad es una virtud peligrosa en la política, ya que puede hacer que un gobernante sea vulnerable a sus enemigos. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Esta frase sugiere que el miedo es una herramienta más efectiva para controlar a la gente que el amor. Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. Esta frase sugiere que los gobernantes deben estar preparados para romper sus promesas si es necesario para mantener el poder. La política no tiene relación con la moral. Esta frase es una afirmación radical de que la política es un juego separado de la moralidad y que los gobernantes no están sujetos a las mismas reglas morales que los ciudadanos comunes. El que engañe encontrará siempre quien se deje engañar. Esta frase sugiere que la gente es propensa a ser engañada, por lo que los gobernantes deben estar dispuestos a usar el engaño para su propio beneficio. Todo el mundo ve lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Esta frase sugiere que la imagen pública es más importante que la realidad en la política. La mejor fortaleza que un príncipe puede poseer es el afecto de su gente. Esta frase sugiere que el apoyo popular es la mejor manera de asegurar el poder de un gobernante. Estas frases reflejan la visión de Maquiavelo de la política, que es una visión realista y pragmática. Maquiavelo cree que la política es un juego peligroso y competitivo en el que los gobernantes deben estar dispuestos a usar cualquier medio necesario para mantener el poder.